Listo. Bueno, que según se nos vayan incorporando los demás compañeros, pues ya que agarren la clase, pero que si no, se nos hace muy tarde. Bueno, ya prácticamente estamos terminando la unidad, que nos quedan dos temas. De hecho, de los dos temas que nos quedan, este es la cúspide de la conclusión de todos los temas relacionados a sistemas informáticos en salud. La siguiente semana es un tema que a mí me parece que es interesante para ustedes, aunque no está directamente relacionado con el tema de salud pública, pero que es firma electrónica, que es algo muy necesario, sobre todo hoy en día, que ya se empieza a usar en el ámbito de la salud también. Pero bueno, volviendo al tema de lo que vamos a ver hoy, hay que concluir un poco, hay que resumir un poco, revisar todo lo que hemos hecho, que hemos aprendido en esta última unidad, con el elemento fundamental que termina de resumir o de concretar todo el esfuerzo de informatización que se ha realizado en los niveles operativos y tácticos. En este caso, pues estamos hablando de los sistemas de información gerenciales, al más alto nivel, ya hemos tenido alguna experiencia al respecto. Los sistemas de planificación, que en realidad no los detallo mucho, pero todo el mundo sabe que de alguna manera existen herramientas informáticas que permiten definir los planes anuales operativos y demás, con sus respectivos indicadores de cumplimiento, son sistemas administrativos normales y los sistemas de georreferencia, que sí son un poquito más, digamos, desconocidos o raros. Hemos visto la semana pasada en sistemas de salud ambiental cómo se usan esos sistemas de información georreferenciales, sobre todo para la identificación de problemas que pueda haber por el tema de manejo de agua y de contaminantes y demás, pero que por supuesto también tienen usos epidemiológicos muy importantes. Bueno, también practicamos un poquito con DGIS2 al respecto y entonces el día de hoy lo vamos a dedicar prácticamente a sus dos, a lo que son resumir un poquito lo que son sistemas de información gerenciales en salud y los sistemas de información en georreferencia. ¿Ok? Por favor, si tienen alguna duda, cualquier cosa, pues siempre me abren el micrófono y me interrumpen. Estos sistemas, permítanme un segundo, voy a sacar una cosita aquí, por cualquier cosa que se me olvide hacer algún comentario. Como les expongo, pues son prácticamente lo mejor, digamos, lo necesario, ¿verdad? Yo desde, de hecho, no me atrevería a tener un cargo directivo en el ámbito de la salud pública sin contar con una de estas herramientas. ¿Ok? Necesitamos tener evidencias, ustedes saben perfectamente lo que es la medicina basada de evidencias, no les voy a dar una lección al respecto, ¿verdad? Pero si queremos tomar decisiones, buenas decisiones, oportunas, informadas y que tengan impacto, el impacto esperado en la salud de la gente a la que nos debemos, necesitamos esa información. Y esa información, pues obviamente no se puede concretar a mano, de ninguna manera, ni en hojas de Excel, jamás. Eso no va a pasar. Entonces, si ustedes tienen, digamos, el honor de alcanzar un nivel directivo en el ámbito de la salud pública, definitivamente tengan en cuenta siempre su memoria que necesitan este tipo de herramientas. ¿Ok? Vamos a hacer algún otro comentario al respecto, pero ahí les voy contando. Entonces, estas herramientas tienen muchas denominaciones, como siempre, ¿verdad? Para inventar nombres, pues somos buenísimos, pero la que a mí más me gusta es esa que les pongo con ese enlace, ¿verdad? En la taxonomía. Son sistemas de información en gestión de la salud. ¿Ok? Tiene un nombre, una abreviatura en inglés, HMIS, Health Management Information Systems. Y la definición claucida, que son herramientas informáticas para obtener, almacenar, procesar datos y difundir información relacionada a la salud, para la realización de oportuna, efectiva, eficiente, funciones de gerencia y toma de decisiones. ¡Wow! ¿Ok? Ya sabemos lo que es eso, porque lo pudimos practicar con DEGIS II. ¿Ok? Son las herramientas que nos permiten consolidar la información. Por supuesto, hacer algún tipo de adaptación previa, ¿verdad? Eso se hace a parte de la herramienta. Pero ya una vez que la información, los datos están procesados, pues yo ya los puedo preparar para su visualización y interpretación y, por supuesto, para la toma de decisiones al respecto. ¿Ok? Ahora, yo aquí sí les tengo que decir algo muy, 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 muy importante en base a mi experiencia particular y también la de otras, digamos, instituciones a las que yo he podido, de alguna manera, ver cómo se han ido evolucionando a lo largo de los años. Las herramientas informáticas y estas en particular son solo una parte del esfuerzo por tener toda una estrategia organizacional, ¿ok? de toma de decisiones informadas. Y muchas veces, digamos, las autoridades suelen verse tentadas a hacer inversión en herramientas informáticas y considerando tanto el software como herramienta de gestión de la salud como toda la infraestructura informática que se necesita para que eso funcione. Pero, lamentablemente, no se toma en cuenta la necesidad de mejorar o de implementar toda una estructura organizacional, una política sobre el tema de la aportación de los datos y el acceso a esos datos y a esa información producida a partir de los datos que finalmente les dé soporte a todo ese esfuerzo informático, ¿ok? O sea, básicamente, típica actitud de consumo, ¿ok? Que uno necesita algo, normalmente este tipo de herramientas son muy vistosas, a cualquier autoridad, obviamente le convencen los resultados finales, los mapas, las gráficas y todo, y dicen, sí, eso es lo que yo necesito para tomar decisiones, fantástico, yo lo quiero ya. ¿Cuánto vale? No sé cuántos miles de dólares. Y entonces uno dice, bueno, tengo esos no sé cuántos miles, sí, perfecto, pues voy y me los gasto. Pero, si uno no tiene realmente bien implementada una estructura organizacional que le dé soporte a la aportación de esos datos, a la transformación de esos datos y a la consulta de esos datos a todos los niveles, les puedo garantizar que esas inversiones se van a la basura en el corto o medio plazo. O sea, de repente te gastas esos cientos de miles de dólares para implementar el sistema, haces un gran esfuerzo para que la gente lo utilice, para que metan la información y todo lo demás, pero al cabo de dos años, chao, ¿ok? Entonces, muy, muy importante, por favor, que quede clarísimo. Estas herramientas son imprescindibles, sí. ¿Hay que invertir en ellas? Sí. Obviamente, lo mejor es tener una propia que se pueda desarrollar a la medida, perfecto. ¿Se puede comprar un producto enlatado para hacer esto? Sí, también. Pero si uno no hace el esfuerzo organizacional para que la aportación de los datos sea algo rutinario, ya sea porque las personas ingresan la información directamente o bien porque ya se establecen los puentes informáticos, ¿ok? Para trasvasar la información de las herramientas tácticas u operativas, las herramientas de información en gestión de la salud, si no se hace todo eso al mismo tiempo que se implementa la herramienta, eso realmente no va a durar mucho, ¿ok? Y es un esfuerzo económico en vano, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, acuérdense que no solo se trata de gastar dinero en herramientas informáticas, sino también necesitan una, digamos, una revolución, una pequeña revolución estructural en la organización que la está implementando, ¿ok? Por supuesto, dentro de la pila, pues, por fin llegamos a la última parte, ¿verdad? Digamos, a la punta de la pirámide, a la cúspide. Y efectivamente es así, ¿ok? Aunque vamos a ver ahora dentro un momentito, pues, que no siempre estas herramientas se quedan ahí, ¿verdad? Por lo menos no de manera permanente. Y es bien importante que, aunque están en la punta, desde el punto de vista del nivel estratégico que proporciona, un nivel de capacidad estratégica que estas herramientas le proporcionan a sus usuarios, algo que yo también enfatizo mucho, que a veces no sienta muy bien que yo lo diga, pero porque de alguna manera, y toco algo, o digamos, algunas fibras sensibles por ahí, pero en mi opinión, ¿ok? Profesional, en base a la experiencia que tuvimos implementando el ETAP, sobre todo, que es la herramienta, básicamente, de información, gestiones de la salud, que tiene el Ministerio de Salud de El Salvador, que estas herramientas estén en la cúspide, que estén en la punta de la estructura del sistema de información, no significa, en absoluto, más bien es contradictorio, que el acceso a las mismas esté reservado a la cúspide jerárquica de la institución. ¿De acuerdo? De hecho, si eso se hace de esa manera, estamos sembrando el fracaso de esa herramienta. Así se lo digo con mucha franqueza, mucha honestidad. Es imprescindible, en mi opinión, y os lo dejo a su valoración, cada quien aquí tiene su gusto, que todo el personal, todo el personal operativo, táctico, no importa qué es lo que hace el personal de la institución, siempre pueda tener, en mi opinión, el acceso a este tipo de herramienta, a los resultados finales de su trabajo. En el momento en el que en estas herramientas se empiezan a poner fronteras, barreras, ya sea de localización, ya sea de programa, en ese momento estamos destruyendo probablemente la mayor virtud de la herramienta, que es informar, para que cualquiera, a cualquier nivel, pueda tomar una buena decisión. No solamente la ministra o el ministro, también a nivel de consulta. ¿Ok? Pero es muy frecuente en nuestro contexto, yo no sé si es una cuestión cultural, ¿ok? Que inmediatamente que se implementan este tipo de herramientas, ya sea incluso un escalón más abajo, incluso en herramientas de vigilancia y demás, que las personas de tal Sivasi solo puedan ver lo de ese Sivasi. Y que la región metropolitana no pueda ver lo que hace la región oriental, ni viceversa. O que resulta que si estamos hablando del programa de tuberculosis, no puede haber lo que hace el programa de VIH. Así todo el santo rato, poniéndole barreras a todo. Eso, más allá de los efectos, que les digo yo, políticos, ideológicos, que puedan tener, desde el punto de vista informático, ¿ok? Centrándome en los efectos que puede tener la sostenibilidad de una herramienta informática, es prácticamente sembrar su destrucción. Porque si algo apalanca el esfuerzo de haber implementado una herramienta informática, es que tenga muchísimos y muchísimas usuarios y usuarias. A veces, personas que de repente no tendrían por qué estar utilizando información que aparentemente no es relevante para su trabajo operativo, pero de repente encuentran un argumento como para decir, ves, mira, si es que en este momento lo que yo estoy viendo en mi consulta tiene que ver con lo que está pasando a nivel nacional. Pero si tú empiezas a ponerle cortapiezas a la información, realmente no vas a tener ese montón de gente que se emociona, que basa su trabajo en la evidencia que produce los datos que ellos mismos están generando, ¿ok? Entonces, por favor, esta pirámide es simplemente ubicar la herramienta desde el punto de vista de cómo su función es estratégica, pero no significa que tenga que estar limitada en absoluto. Hay que intentar procurar, hay que procurar que no se limite en absoluto a la cúspide jerárquica de las instituciones donde se implementan. Lo ideal es que todo el mundo, inclusive el público, la ciudadanía, pueda tener algún tipo de acceso a este tipo de herramientas, ¿ok? Por supuesto, como les digo, esto es, a veces hay gente que no está de acuerdo en absoluto con esto que acabo de decir. En mi opinión, donde yo he visto que ha tenido más sostenibilidad, definitivamente es cuando ha tenido muchísimo más accesibilidad en los datos, en la información, las gráficas, etcétera, las interpretaciones a las cosas. Claro, uno puede decir, me han dicho, no, pero es que resulta que puede haber problemas porque la gente puede malinterpretar lo que está viendo porque no está suficientemente bien informada. Bueno, estas herramientas afortunadamente tienen la capacidad de poder agregar, no solamente el gráfico, el mapa, sino toda la interpretación y la descripción y las notas al pie del gráfico diciendo, esto no puede interpretarse de tal y tal manera. Ahí está. Si alguien quiere sacarlo de contexto, pues lo va a poder hacer siempre, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto es peor, gente sacando de contexto o malinterpretando gráficas o gente inventando directamente las cosas porque no tienen dónde apalancarse, ¿verdad? Desde el punto de vista informático o de información. Pero bueno, esa es una discusión bien interesante que hay que tener cuando se está implementando este tipo de herramientas. Quién va a tener acceso, cuáles van a ser los niveles y si realmente uno tiene la pretensión de abrir los datos a la gente, ¿verdad? Muy bien. La arquitectura. Esto que les voy a contar ahora no es más que un refresco de lo que vimos en la unidad número 2, ¿ok? Porque ya les expuse cómo funciona. Ustedes saben que tenemos un ambiente transaccional. En la operación, el día a día se van produciendo datos. Y esos datos caen en las herramientas informáticas de muchas maneras. Las hojas de cálculo, lamentablemente, no son las mejores receptoras de los datos, ¿verdad? Pero todavía se usan mucho para muchas cosas. Por supuesto, podemos tener algunas herramientas que van generando ya a partir de esas hojas tablas dinámicas y demás. Puede haber herramientas informáticas que hagan eso. Tenemos generalmente donde las cosas se concentran principalmente son las bases de datos y algunas de ellas están, digamos, en fuentes de datos externas. Por eso ponemos servidores externos, ¿ok? No se está generando esa información específicamente en nuestra institución, sino que la obtenemos por medio de convenios o cualquier otro tipo de mecanismo de pasarela. Los datos de servidores externos y los incorporamos dentro de nuestra institución porque nos interesa. ¿Ok? Entonces, una persona que esté en ese nivel, ¿ok? En una institución como el Ministerio de Salud, no puede quedarse únicamente viendo sus propios datos porque estamos hablando de la salud de la población. Y como vimos en salud ambiental sobre todo, híjole, a mí me tiene que pasar información la policía, me tiene que pasar información el Ministerio de Medio Ambiente, me tiene que pasar información el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Todo el mundo me tiene que pasar información porque todo afecta a la salud. Dejémonos de pajas, así es. Y yo debería poder combinar, cruzar esa información que viene de lugares externos con mis indicadores de salud para eventualmente encontrar correlaciones y actuar sobre eso. ¿Ok? Muy bien. Una vez que tenemos todas esas fuentes de datos definidas, internas y externas, acuérdense que había un proceso que se llamaba ETL. ¿Ok? Que es un proceso de adaptación, de depuración, de filtrado, de homogenización de los datos. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos todos esos datos ya ordenaditos, por decirlo así, ¿verdad? Para que, quitándoles vacíos, corrigiendo en algunos casos algunas faltantes, llamando a las cosas que son las mismas desde el punto de vista abstracto, conceptual, de la misma manera desde el punto de vista informático. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Masculino, femenino. Si tenemos diferentes fuentes de datos, podemos tener diferentes maneras de caracterizar ese mismo concepto del género. Pero desde el punto de vista informático, si yo quiero agregar datos y ponerlos todos en base a masculino, femenino, con la palabra masculino, femenino, intersexual, por ejemplo, yo necesito poder cambiar todas esas fuentes de datos y ponerlas a todas de la misma manera. Si no, no voy a poder agregar la información y cruzarla. ¿Ok? Eso se hace en el proceso de ETL. Y luego, ya llegamos al punto donde las cosas se concentran, ¿verdad? Se construyen. El ambiente de la inteligencia de negocios. Toda esa información preprocesada o adecuada, consolidada, llamémoslo como queramos, ¿verdad? Ya las tablas listas prácticamente. Se almacenan en una estructura de base de datos especial, que a veces es la misma base de datos, pero en realidad aquí lo que estamos hablando es que tenemos datos que ya no son individuales, sino que son tablas de datos agregadas. ¿Ok? Que se llama Data Warehouse. Y de los Data Warehouse, pues producimos ya lo que hemos visto en la unidad número 2. Consultas, reportes, indicadores, mapas. Ya el resultado final. Esto, pues, lo acabamos denominando como herramientas analíticas y de explotación. Ok. Pero todo este paquete, todo este paquetito, es lo que nosotros consideramos que es una herramienta de sistemas de gestión, una herramienta, un sistema informático de gestión de salud. ¿Ok? Un HMIS. ¿De acuerdo? Eso es esta parte. Todo esto, bueno, pues algunas herramientas de HMS, pues tienen interfaces ya preparados para poder hacer este tipo de adaptaciones y demás. Pero generalmente en los informáticos lo que hacemos es usar sorrocientes herramientas que nos permiten hacer este tipo de adaptaciones, ¿verdad? En algunos casos y otras pues usamos lo que está dentro del HMS. ¿Ok? Muy bien. Ok. Hicimos, o vimos con DEGIS II, el poder. Y la verdad es que esto, hablar es facilísimo. Uno puede hablar un montón de cosas, pero la verdad es que hasta que uno no lo prueba, realmente no lo puede valorar. Y, bueno, pues en este curso tuvimos la oportunidad de ver cómo efectivamente nosotros con datos podemos hacer cosas lindas desde el punto de vista de la presentación de esa información, ¿verdad? Y, bueno, la verdad es que mucho más que lo que se puede hacer con DEGIS II es difícil de encontrar, ¿verdad? Claro, hay herramientas que tienen otras virtudes, por ejemplo, que pueden encontrar algún tipo de, como les decía, correlaciones, ya meterle un poquito más de inteligencia al asunto, no solamente presentaciones, sino incluso algo más avanzado para poder investigar y demás. Pero en general, a este nivel, nosotros eventualmente nos vamos a conformar con la producción de reportes, producción de estadísticas y demás. DEGIS II, de alguna manera, hay que decir que tiene una expansión en América Latina tremenda y quiero que ustedes la conozcan. En El Salvador, no. En El Salvador no fue así porque, digamos, que ya llegó cuando el ministerio y otras instituciones pues ya tenían desarrollos informáticos que producen la misma funcionalidad y, por tanto, no ha tenido, digamos, mucho efecto en ese sentido. Pero, vamos, en América Latina, que hay muchos niveles de desarrollo informático, definitivamente ha habido una expansión bastante importante y más allá de América Latina. Entonces, les quiero compartir un videíto de cómo es que este tipo de herramientas, particularmente DEGIS II, pues ha estado de alguna manera alcanzando, ¿verdad? Este nivel de despliegue o de impacto y, bueno, para que ustedes lo valoren en el caso de que lo consideren oportuno. Cabe decir que el video tiene algunos pequeños defectos de audio. Es una presentación de un congreso que ellos hicieron hace un año. Entonces, van a escuchar así como algunas interrupciones, pero es propio del video original, ¿vale? Vamos allá. Buenos días a todos. Bueno, esta breve presentación la hemos denominado Abriendo nuevos caminos en la era de salud digital. De HICS2. Espérame un momento, a ver si lo escuchamos. Buenos días a todos. Bueno, esta... Solo me confirman si están escuchando, por favor. Breve presentación, la hemos denominado Abriendo nuevos caminos en la era de salud digital. Se escucha bien lejos. Bien lejos. Puebesito. Ok. Yo no escucho. Bueno, vamos a hablar sobre implementaciones nacionales que tenemos en Guatemala, Colombia, Surinam, los proyectos potenciales como Ecuador, Guinea Ecuatorial. Se escucha como un susurro. Ok. Déjame que lo vamos a corregir un poquito. Solo un segundito nada más. ¿Qué? Este es el querido Zoom, el que está haciendo estas magias. Espérenme, vamos a ver. Solo voy a dejar un momento de compartir para poder ajustar el audio bien. 1, 2, 1, 2, micrófono. Hola, hola, 1, 2. Hola. ¿Se escucha? Sí, usted sí se escucha. Yo me escucho, vaya. Vamos a ver el video. Sí. ¿Y ahora qué tal? El video no se escucha nada, solo usted. ¿Solo yo? Sí. Vamos a ver una cosa. Sí, ¿por qué? Muy bien. Pero creo que ya. Voy a compartirles. Jolín. Ustedes en cada día hacen lo que les da la gana. Claro. Voy a volver a compartir la pantalla. Sí. 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 Vamos allá. Salud digital. De HIS2. No. Ok. A ver, no pasa. Bueno. Vamos a hablar sobre implementaciones nacionales que tenemos en Guatemala, Colombia, Surinam, los proyectos potenciales como Ecuador, Guinea Ecuatorial, algunas implementaciones regionales como la OPS, los indicadores básicos de salud, ESAVI y vigilancia de salud pública, que son proyectos potenciales también. Un proyecto también potencial que hay con la CDC, con CARPA y algo de malaria con Honduras, Panamá, Haití y pues algunas implementaciones de ONGs locales en Colombia. Bueno, esta es la agenda. Como les decía, esto es lo que vamos a hablar. Bueno, inicialmente, pues queremos comentarles que en este año se han hecho dos webinars en español. Uno que era de kit de herramientas para vacunación y otro de introducción de ADHS-2 para la toma de decisiones. Ahí, como mencionaba Marta, presentamos también algunas experiencias, ¿no? Esto es de lo que se está moviendo a nivel de webinars y academias. Las academias en español, pues están siendo organizadas por Juan Manuel, Alice, Enzo y yo. También han participado Manu, Ana María también como expositores, digamos, para apoyo en estas academias. La primera academia que tuvimos fue la de Fundamentos, que fue una mezcla de una introducción y repaso de Fundamentos. Se hizo un repaso de dos días ampliando a una introducción. Finalmente se dictaron cinco días. La idea era que fuera muy práctica, que los participantes pudieran hacer sus ejercicios. Y, pues, la idea es que esta de Fundamentos pudiera dar las bases para que luego participaran en la Academia de Adaptación de Paquetes de la OMS. Y, finalmente, podamos atender la Academia de Uso de la Información, que se va a realizar en el mes de julio. Bueno, para la siguiente academia que hicimos fue la adaptación de paquetes de OMS. Se usó el programa de COVID como ejemplo. Y, pues, en esta los participantes simularon didácticamente la adaptación del paquete COVAC a los requisitos establecidos por un país ficticio. Y, pues, en el mes de julio tenemos, como les decía, la Academia de Uso de la Información, donde vamos a ver analíticas, visualización de datos y calidad de los datos. Este está disponible para el proyecto de DSME, que es el proyecto de eliminación de malaria. Pero, pues, bueno, están invitados, digamos, los que tengan conocimientos previos en la herramienta. Y los participantes, pues, podrán profundizar en los indicadores y visualizaciones. Y, pues, como les decía, está programado para el mes de julio. Bueno, entonces empezamos con lo, digamos, con lo que se está trabajando actualmente. Pues, estamos haciendo una implementación en Surinam para el proyecto de vacunación de COVID. Pues, a pesar de que Surinam, digamos, que es un país de, hablan en inglés y hablan inglés, pero, digamos, que por que se encuentra en nuestra zona horaria, estamos apoyándonos, estamos trabajando en este proyecto con el equipo global. Está Surajit y estoy, está Enzo, estoy yo. Bueno, estamos participando todos en el apoyo a este proyecto. Ellos, digamos que inicialmente tenían formularios en Google y en Excel, tenían un formulario de pre-registro, donde registraban información demográfica y luego pasaban a una información de vacunación que se maneja en Excel. Anteriormente, en el país existía una implementación de malaria con DHS-2. Se estuvo revisando, pero, digamos, toda la parte de unidades organizativas, o sea, las que usaban y las que necesitábamos nosotros para vacunación no eran compatibles, cosas como estas, y finalmente, pues, se decidió hacer una nueva instancia. La idea es que inicialmente pudieron trabajar con datos agregados y luego pasar al registro diario de... actualmente tenían alrededor de unos cuadrados presentados en este... alrededor de unos cuadrados presentados en la Secretaría de Salud de Popayán. Ellos están trabajando en indicadores básicos de salud, indicadores de vigilancia epidemiológica, atención privada en salud para COVID. Digamos, de los avances que se tuvo, yo estuve apoyando esta... ¿Me escuchan? Sí, estuve apoyando esta implementación hasta el mes de diciembre. Pues se hizo una transferencia de conocimiento con estas academias y ahorita hay ingenieros que están soportando esta aplicación. Bueno. Con respecto a ONGs locales con las que estamos trabajando en Colombia, por ejemplo, está Sinergias, que tiene un proyecto de atención primaria en salud, que está dirigido a población indígena. Como experiencias, digamos, importantes que tuvimos con esta OPS, se desarrolló una app para trabajo offline, porque definitivamente la región que ellos estaban es muy precaria. De esta manera, digamos, logramos que ellos desde computadores pudieran importar y exportar la información. Aquí hay una captura de la pantalla de la aplicación de exportar, donde pueden escoger el programa y el periodo de tiempo que desean exportar la información. Se pueden descargar, por ejemplo, aquí las entidades, los enrollments y los datos del programa. Y pues luego esto se importa a un servidor central, porque realmente para trabajar en línea fue prácticamente imposible. Entonces desarrollamos esta aplicación. Esta fue apoyada en este caso por HisColombia. Se trabajó en la región del Baupés, de Mitú. Este es un departamento que queda en límites con Venezuela. Y bueno, digamos que tiene una experiencia muy bonita de trabajo en Colombia. En Guatemala. Se está cortando bastante. Se oye cortadito. Sí, sí, es el video original que tiene eso. Se está privada de la libertad. En este caso, la confidencia es un requisito clave. O sea, se configuró el programa para que solamente, digamos, se pueda compartir cierto tipo de información entre los sectores o información. O sea, se tuvieron que desarrollar programas para la duplicación. Le llaman a ellos de los registros. O sea, quién fue la primera persona que lo entendió y hacer el conteo de esa manera. Por ejemplo, contar cuándo hay un... La persona se vuelve al servicio... Para considerarlo como una... En este caso, se usan dispositivos. En este proyecto, se está utilizando DHS-2 para la fase de eliminación en Honduras, Haití y más recientemente en Panamá. Las configuraciones son basadas en casos. Se está utilizando tracker. Y ahí se utilizan dispositivos móviles para las pruebas de diagnóstico rápido y para el registro de diagnóstico de prueba rápida y para el tratamiento. Finalmente, pues, tenemos información de que Honduras también está trabajando con... Los programas... Estos ya son, digamos, un proyecto potencial que es un proyecto con la CDC. La idea es que se desea utilizar DHS-2 para indicar el proyecto operacional en emergencias. Es un proyecto regional para facilitar las decisiones en emergencias y situaciones de crisis. Es una solución descentralizada para cada país, lo que se planea. Y las bases de datos... O sea, la idea es proveer una base de datos con indicadores estándar para los países que deseen adoptar el paquete. Y, pues, digamos que esos indicadores están como divididos en las siguientes áreas. Los indicadores de epidemiología y vigilancia, por ejemplo, el número de pruebas de PCR, prevención y control de infecciones como servicio de lavado de manos, disponibles. Indicadores de laboratorio como número de pruebas, disponibles. Salud fronteriza, administración, operaciones de logística, salud y seguridad. En este momento, digamos que ellos están trabajando en toda esta parte de la estandarización de los indicadores. Y, pues, estamos, digamos, en este momento trabajando en un levantamiento de requerimientos para la futura configuración. Con la Organización Panamericana de la Salud, con la OPS, también estamos, digamos que, trabajando en unos proyectos potenciales. Entonces, está un paquete de eventos adversos atribuibles a la vacunación, a la inmunización. Digamos que es una adaptación al paquete SAVI, a las directrices que la OPS, digamos, va a definir. Está destinada a ser utilizada por países sin un registro electrónico de SAVI existente. Actualmente, nos encontramos en la etapa de definición de los entregables, costos, etc. Entonces, estamos trabajando en esto. Hay otro proyecto, que es el de enfermedades prevenibles con vacunas. Lo que se planea en este caso es un almacén de datos regional, con datos individuales sobre casos de vigilancia de salud pública. Pues todavía se está trabajando en esto, en las decisiones, aclarando, pues, el modelo de, digamos, o las reglas, digamos, el workflow y cómo sería la manera de trabajar esto. Y, pues, se trabaja un proyecto también con indicadores básicos de salud, con GIS Colombia, donde es tener una base de datos central donde se migren los indicadores básicos de salud de los países. Entonces, aquí, como experiencia, también se tuvo que usar una herramienta. En este caso, se usó Python para la migración a través de una plantilla de estos indicadores a un contenedor central. Bueno, aquí está la experiencia de indicadores básicos. Como les decía, se realizaron alrededor de 20 datasets, 600 indicadores básicos de salud. Y aquí, pues, es un ejemplo de la herramienta donde se hace un login para registrar las credenciales, para validar las credenciales en VHS-host. Finalmente, se escogen el tipo de archivo. Ahí habían dos plantillas, digamos, para indicadores básicos y información demográfica también. Y de acuerdo a esas plantillas, se subió la información. Bueno, está la parte de Ecuador. Ecuador, también es un proyecto potencial donde se planea trabajar toda la parte del paquete de vacunación de COVID, eventos adversos y también posiblemente un sistema de vigilancia epidemiológica. Está Guinea Ecuatorial. Pues, Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla español. Digamos que por esas razones también ellos solicitaron el apoyo del equipo global en Oslo, pero pues, digamos, se nos asignó este proyecto. Digamos, estamos apoyándolo, pues, por ser, digamos, el equipo de habla en castellano. Y, bueno, digamos, ellos desean a largo plazo tener DHS-2 como su sistema principal de información en salud. La idea es que iniciemos un paquete de vacunación. Este proyecto está soportado por Naciones Unidas para el Desarrollo, un proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo UNICEF, y su objetivo es capacitar al personal local para mantener y ejecutar la instancia. Es una implementación pequeña con la que vamos a iniciar de COVID. Finalmente son 50 sitios de vacunación y, pues, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, directamente con el Ministerio de Salud. Bueno. Yo quería responder a la pregunta. Eso es para luego. Eso es para después. Sigamos con la presentación. Bueno, como vieron, DHS-2, pues, tiene mucho potencial en muchos lugares. Algunos de esos proyectos creo que se han llegado a consolidar, otros, pues, ha sido más complicado para ellos. Pero, desde luego, lo que está claro es que desde el punto de vista de la capacidad que se tiene y demás, definitivamente es la herramienta que desde el punto de vista de lo que son sistemas informáticos de gestión de salud es el estándar de facto y muy afortunadamente para todos y todas pues es una herramienta libre pasada completamente en software libre, no cuesta nada, entre comillas, su infraestructura y la verdad es que si alguien se anima a tener algún tipo de herramienta no habiendo nada, pues, definitivamente es la opción a tomar como primer paso, ¿verdad? Por lo menos. Ahora, hay algunas cuestiones que de hecho en el vídeo se tocan y es si una herramienta de este tipo con funcionalidades estratégicas realmente puede suplantar, asumir algunas funciones desde el punto de vista operacional y puede que en algunos casos valga la pena, sobre todo cuando hay muy poco desarrollo tecnológico, ¿ok? Pero la verdad es que es muy osado, por no decir pretencioso, intentar que este tipo de herramientas que obviamente tú le puedes meter casos individuales reemplacen la funcionalidad que puede llegar a proveer una herramienta de expediente clínico electrónico o una herramienta orientada a la captura de información de determinación social de la salud como la fecha familiar. La verdad es que definitivamente a medio y largo plazo no, no se puede. Pero, como les digo, en algunas situaciones pues si no hay otra cosa y si necesita tener información o datos definitivamente pues esa herramienta está a la disposición y tiene algunas características, algunas extensiones o algunos módulos que permiten obtener la información y darle seguimiento a los casos individuales y que esa información individual luego pueda ser agregada y presentada de manera que ya vimos, ¿ok? en resumen si se puede si se puede cubrir vacíos de informatización con DEGIS2 y otras herramientas similares no es la única, ¿verdad? Pero si debe aclararse que eso es como una cuestión de al más no haber, ¿ok? nunca pretendan una solución perfecta que cubra todo, no, eso no va a pasar y menos en sistemas de información y salud. De hecho, a mí me gusta mucho y es el vídeo que ahora vamos a ver que vimos a continuación, Marta que es digamos la referente de la comunidad hispanohablante de DEGIS2 son bien claros cuando la gente les pregunta porque obviamente la gente queda toda deslumbrada con los gráficos y con los mapas y todo, ¿verdad? Entonces inmediatamente yo puedo hacer tal cosa muy operativa, ¿verdad? con DEGIS2 entonces ellos al final siempre dicen suave, ¿verdad? No, 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 por un tiempo para capturar algunos datos en particular pues se puede poner en las consultas y demás pero eso no es así, ¿ok? Vamos a ver ese vídeo porque a mí me gusta mucho como ellos de alguna manera son muy honestos y les dicen a la gente que no, ¿verdad? que las cosas no son tan sencillas como parecen o como quieren hacerse parecer con las herramientas informáticas como que son herramientas mágicas carolín no quería dejarla sin respuesta aunque se ha contestado en el chat que es la pregunta que dice me llamó la atención que Daniel ha comentado que en su opinión DEGIS2 no es óptimo para historia clínica en línea con la respuesta de Manuel y seguramente la de Ana María que no me ha dado tiempo a contestar como hemos visto en el portfolio de softwares que Daniel ha presentado ahí había sistemas de registro o de historia clínica electrónica muy complejos por ejemplo BAMNI u otros que interactúan con capas de estándares de gestión de imagen que interactúan con sistemas de laboratorio para integración de resultados con sistemas de facturación de hospital que interactúan con sistemas de flujo de pacientes en el hospital listas de espera te mando a un departamento te mando a otro la historia clínica o registro médico electrónico es algo que puede ser muy complejo y muchas veces cuando se dice que DEGIS tiene capacidad para el seguimiento clínico de pacientes o médico de pacientes o de otro contexto tendemos a pensar en historia clínica electrónica completa o sistema de información hospitalaria sistema de gestión hospitalaria y ahí sí que yo creo que hay una diferenciación muy grande en el tamaño de la cobertura funcional que tiene DEGIS respecto a otros sistemas que se han desarrollado para dar soporte a hospitales de segundo nivel de tercer nivel de atención pues bueno yo creo que esa es la aclaración de todas formas es siempre el debate Tracker nació para responder a la necesidad de datos individuales y no solo agregados como iniciativa de fortalecimiento de los sistemas de reporte nacionales y desde ahí ha ido creciendo creciendo y nosotros mismos vamos un poco de la mano creciendo con la demanda pero y nos planteamos estas preguntas internamente también pero creo que a día de hoy esta sería como la respuesta más clara que podemos dar ok me encanta que lo diga verdad ella realmente pues sí la realidad del día a día les ha ido empujando a la captura de datos individuales pero ese es muy difícil llegar a ese nivel de integración con otro tipo de herramientas verdad que se usan a nivel operativo como ya mencionaba los sistemas de imagenología médica los sistemas laboratoriales la gestión de colas para manejar citas es un maremán de funciones las que necesita un expediente clínico electrónico para empezar entonces de GIS2 tendría que ser un súper mega monstruo informático para poder asumir toda esa funcionalidad y ellos en absoluto están por esa labor ok pero ella ha mencionado una serie de productos que me parece importante que veamos porque una cosa es decir no para esto no sirve pero si tiene cosas que sirven eventualmente momentáneamente para algunos proyectos entonces veámoslas ok tengo un par de videitos que están en youtube que son la aplicación en android para que ustedes vean como se captura información con un dispositivo móvil exactamente igual que podría hacerse con la ficha familiar o con cobo toolbox y también el tracker que es el componente de seguimiento individual de casos que no lo llegamos a ver en la práctica porque hubiéramos dedicado mucho tiempo a eso pero si por lo menos que veamos un poquito de esa funcionalidad por si en el futuro ustedes quieren eventualmente utilizarlo ok voy a pasar de aquí primero vamos a ver el de estos en android y luego vamos a ver lo del tracker que está bien bonito ¡Gracias a ver! Collecting data doesn't have to be difficult you just need the right tools for many organisations getting data from the field into their database often requires planning work and time local teams have to enter data on paper forms send the form to a central office where another team manually enters that data onto a computer then upload the data a central database, and that's if the internet is working. Depending on how many paper forms need to be entered, that process can take days or weeks or even months. The DHIS2 Android Capture app streamlines this process, as teams in the field can easily capture data, like standard forms for aggregate reporting or case-based records on individual patients. This data can then be submitted to their DHIS2 server directly from wherever they are. So how does it work? The DHIS2 Android Capture app allows you to enter data on your Android mobile phone or tablet with user-friendly forms that are aligned with your DHIS2 programs. You can capture data offline, and when you're able to access the internet, the DHIS2 app will automatically sync the data you've captured with your DHIS2 server. The Android app is open source, so the code is open and the app is available to you with no limitations. And it's secure, which means you can safely submit sensitive data right from the point of care. Let's take a look. This is the DHIS2 Android Capture app. On the home screen, you can select from the list of different health programs you are responsible for. Before you enter patient data, the app checks the duplicates to make sure they're not already entered into the system, and then allows you to add a new record. You can easily enter the individual's biographical data, enter health program information such as height and weight and vaccination doses given, and even enter notes for the patient's record. The form you see in the DHIS2 Android Capture app has all the same fields as the DHIS2 web application, but is presented in a way that works better on a mobile screen. Once you're done inputting data, just save your entry to see a summary of the new patient record. If you need to find it again, you can do so from the list on the main health program screen, or by using the search tool. And as soon as your phone is connected to the internet, the new record will be transmitted to the central DHIS2 system. And that's it! It's really easy to capture data with the DHIS2 Android Capture application. Download it yourself and give it a try, and find out how you can streamline your process for collecting DHIS2 data by taking data entry out of the office and into the field. Very good. So, you see? This is a data app. You see how with the mobile app, you can not only fill out a formulario of additional cases, but you can have, let's say, a list of patients in different programs. You see the reports that you don't have redundancy, that you don't have the same time. Have you admitted that you don't have the same tempo. That everything is magic. So you have to do so. You have to do that. Do you know what data attached? You can consider that information can be a duplicating. Okay? You are a very hard because it's the same level of complexity, for example, to be able to memorize. probar homónimos que puede tener un sistema de expediente clínico electrónico como el SIAP o el SISA ahorita. Entonces, bueno, no es que sea precisamente sencillo, pero perfectamente tú puedes tener todo lo que son los programas con casos agregados y los programas con casos individuales en tu aplicación celular y el solito se sincroniza cuando tienes internet, súper chivo. Eso funciona gracias a este otro módulo que vamos a ver ahorita, que se llama Tracker. Vamos a, para que ustedes lo vean, es un pequeño fragmento al que les voy a poner. Vamos a ponerlo aquí grande. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Si quiero registrar un nuevo persona, puedo hacer eso con la información de los programas. Y voy a ponerlo aquí. Ahora, voy a ponerlo a la Tracker Captur Dashboard. Entonces, estos pequeños boxes son llamados widgets y hay un montón de widgets aquí. This is their profile, so when I just registered the person this is the information that we collected right away. They might have relationships to other people. There might be program indicators that are relevant to this particular TB program. And here is where the action happens. Data entry. So you'll notice this is tabular data entry. It's just simply showing in a different view the program stages that you can enter. So the first TB visit, let's say it was a few weeks ago. And I can capture latitude and longitude if I like by opening up a map. But let's ignore that for now. So anything with a little red is mandatory, so I would go through and I would complete this for their first visit. And complete. So now I have one TB visit that's been completed. Let's say we need to do a different event. Press the plus to open it up. And I have my questions there. Now these program stages can be text, number, it doesn't matter. You can have as many as you like. You have just one that's the same, that repeats over and over. It's really up to your design requirements that you need. You notice in the corner here, for certain people who you've grabbed their cell phone number, you can actually send them text messages that remind them of appointments, which is very helpful. So I'm going to go back to the main tracker capture and just show you a few quick things. Upon selecting a program, you can actually search for people. Say they've come back into the office or facility and you need to search them. So you could type their name in the search bar. And find those who you've previously enrolled, who have the word name in their name. So you'll notice along here, we've got a list of everyone. We've got only people who are active in the program. Now you can have people who have completed the program here, and then you can also have people who are done. So they're terminated and you're not collecting or reporting information on them any longer. So in addition to data entry and tracker capture, you may use the event capture app to collect data on events or something that happened on a particular date and time, like a workshop. Or if there was an information campaign and on a certain date, you need to know what sorts of information was distributed to what area. Let's look at a few examples. Now this particular org unit location has a few events available. If I click the antenatal care visit, I could register an event. Again, it always has to include the date and then I'd have a few questions to answer. Then I would click complete and I would save and add a new event. Or if you save and you go back, you'll be taken to the list of events here and you can either download that list or change the view. Let's try a different program though. So for this particular program, it's been set up that a number of different organizations may come in and on a particular date and time. Just describe the number of vouchers they have for a certain family planning method. Let's pick a different area. I'll have to cancel this. And for malaria case registration, you'll see we have a number of registrants already. If I click one, I'm taken into that event record. You can see the coordinates captured. You can actually use the map to place it and it will capture that weight as well. So once the event has been completed, it will be updated in the list here. If you'd like to pull a report on a tracked entity or an event, you may use event reports and event visualizers. These give you very granular your details about the particular entity or the event. Most times... And we might use... Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, como vieron, de hecho, hemos visto, ha mostrado dos partes. La del tracker, que es como para tener casos individuales, y la de eventos, ¿verdad? Que es un poco como tener un registro equivalente a lo que hacemos con el Sistema Estadístico de Protección de Servicios, el SEPS, que llamamos como un control de todas las actividades que se van haciendo y demás. Pues todo eso se puede hacer perfectamente con DEGIS II, ¿ok? Como os digo, definitivamente, si hubiéramos empezado por el principio, si no hubiéramos tenido todas estas herramientas, definitivamente DEGIS II habría resuelto un montón de necesidades de informatización del Ministerio. Ni se imagina, ¿verdad? Así de fácil. Pero bueno, llegó más tarde. Sigamos un poquito. Ahorita vamos a seguir con los sistemas de información geográfica, ¿ok? Ya vimos la semana pasada, como les contaba anteriormente, ¿verdad? Que la importancia, digamos, la relevancia que pueden tener los sistemas de información geográfica para poder tomar decisiones en salud. Definitivamente no es que... Hay otras instituciones públicas que se basan completamente en este tipo de herramientas. Nosotros, como especialistas en salud, pues de alguna manera solo utilizamos en algunos aspectos, pero definitivamente el impacto que puede tener la utilización de información georreferenciada es enorme comparado con no tenerla. Un caso particular que yo pude, digamos, experimentar el cambio radical que se hizo y que creo que tuvo un gran efecto en el manejo de la sarbovirosis en El Salvador, que, bueno, en periodos anteriores gubernamentales lo que se hacían eran las llamadas jornadas nacionales contra el dengue, por ejemplo. Y entonces agarraban allí a todo el mundo, los mandaban al campo allí a hacer actividades antivectoriales, todos los promotores, todo el personal de salud para afuera. Y el efecto específico que podía tenerse contra el vector particularmente y la disminución de casos era realmente mínimo. Entonces, digamos, estresaban a todo el sistema de salud pública para tener unas consecuencias verdaderamente limitadas en el tiempo, ¿verdad? O sea, ¿qué se hizo? Bueno, pues la Dirección de Vigilancia Sanitaria, las gestiones anteriores, agarraron, ¿no? Empezaron a pintar, digamos, la evolución de la epidemia a nivel por lo menos municipal y obviamente enfocar los recursos y el ataque hacia, por lo menos las actividades antivectoriales, en esos lugares donde verdaderamente hacía falta, ¿ok? Eso realmente optimizó muchísimo el uso de recursos. A lo mejor no tenía la misma repercusión mediática porque las jornadas nacionales, pues obviamente capturaban mucho la atención del público y demás, pero desde el punto de vista de los efectos en la salud de la gente definitivamente hubo una gran mejora, ¿verdad? Entonces, efectos prácticos, el uso de sistemas de información georeferenciales definitivamente tienen efectos muy positivos y es parte de esas herramientas que están, digamos, en la parte de arriba, ¿verdad? de los sistemas informáticos en salud y me interesa, pues que aparte de que viéramos la semana pasada algunas de las, digamos, de las aplicaciones de esos sistemas, pues que ustedes conozcan, digamos, los conceptos básicos de esas herramientas, cómo funcionan, ¿ok? Obviamente, los mejores, indudablemente, en el país para hacer ese tipo de explicación son los compañeros del Ministerio de Salud que están en el Instituto Nacional de la Salud, ¿ok? Particularmente esta definición que me parece exitosa totalmente es de Roberto Mejía, que es el compañero que, de hecho, lo vimos en el video del que pusimos la semana pasada y que ahora, pues va a ser el que nos va a explicar a partir de ese video, pues esos conceptos generales de sistemas de información geográfica y que ustedes eventualmente pueden llegar a tener que usar, ¿verdad? Vamos a poner ese videíto para que ustedes lo vean, está chivo, chivo. En primer lugar, bueno, ¿qué son los SIC? Los SIC son un conjunto de herramientas que integran y relacionan diversos componentes para la captura, almacenamiento, organización, procesamiento, modelización y visualización de los datos. Y, bueno, y esta información está vinculada a una referencia espacial. Entonces, tiene ciertos componentes que lo conforman. Dentro de esos componentes, obviamente, están las personas, que son las que nos encargamos de colectar esa información en campo. Luego también está el software, está compuesto del hardware, los datos y el análisis. Entonces, la idea es, básicamente, es representar datos, cualquier tipo de datos, a través de mapas, a través del análisis de los mapas. Pero lleva a una serie de procesos, no solamente representar un dato en mapas. Entonces, lo que nos permiten los sistemas de información geográfica es, pues, a través de lo que pueden hacer, que es la captura, el almacenamiento, la búsqueda, el análisis, la visualización y la salida, lo que nos ayuda es a tomar decisiones de forma eficaz, de una manera eficaz, a través del mapeo. Entonces, nos pueden servir para una serie de información o serie de datos. Por ejemplo, algunos ejemplos que yo puedo poner, por ejemplo, la gestión de los recursos, por ejemplo, la arqueología, la planeación urbana, la cartografía, proyectos de ayuda humanitaria, sirven bastante, son bastante utilizados. La evaluación del impacto ambiental también es muy utilizado en esta rama. Entonces, para explicar brevemente qué son los SIC y en qué consisten, bueno, en primer lugar decir que los SIC trabajan con capas, diferentes capas, y los principales modelos con los que se trabaja o los formatos son vector y raster. Entonces, ¿qué es el vector? Los vectores son geometría. Básicamente geometría que nos permiten representar la información real de la Tierra a través de esta geometría. Entonces, la que ustedes pueden observar aquí en su lado izquierdo son los diferentes tipos de geometría con los que se representa la información. Entonces, está compuesta de geometría y atributos. Entonces, un punto, por ejemplo, puede representar una escuela, tiene un identificador y tiene un nombre. En este caso le he puesto a Alberto Máferrer y tiene una información, tiene el número 90. 90 pueden significar 90 alumnos de esa escuela, por ejemplo. En el caso de la línea, está representada por línea. La línea, lo que representan son varios puntos en línea. Entonces, eso puede representar un río, en este caso el río Grande, por ejemplo, de San Miguel. Y un polígono puede representar una laguna, que también tiene información que representa a ese, en este caso, a esta laguna. Bueno, por otra parte, esta información, bueno, que es colectada a través de los, en la Tierra, a través de GPS, se utilizan, por ejemplo, la latitud y la longitud para ubicar puntos en la Tierra. Entonces, esta serie de puntos nos va creando todo este tipo de geometría. Y por otra parte, también está el formato raster, que no es el punto de esta presentación, pero para fines de que lo sepan, lo voy a presentar. Por ejemplo, raster es diferente al vector. El raster trabaja con celdas, como pueden apreciar acá. Entonces, estas celdas están representadas por números. Estos números, por ejemplo, pueden representar la altitud, por ejemplo, de una montaña. Este 50, 45, 40, puede representar esa altitud. Y se representa, así como ven al lado derecho, así, de esta forma. Esa altitud se va representando así. Eso es un raster. Entonces, para fines de la presentación, nos vamos a centrar en el, principalmente en el vector. Entonces, el vector, como por ejemplo, he puesto aquí unos ejemplos para que me lo comprendan. Si nosotros vamos a campo y colectamos datos, por ejemplo, en una comunidad, podemos obtener los pozos. Estos puntitos amarillos que ustedes ven acá, son los pozos que están representados con la geometría de puntos. Por otra parte, está la capa de línea, que puede representar, por ejemplo, el río Grande de San Miguel. Y está representado así, como se ve acá. Y por otra parte, la capa de polígonos puede representar una laguna, en este caso. Pero también, no solo una laguna, sino que puede representar un bosque o un área determinada. Entonces, los sistemas de información geográfica permiten capturar datos. Capturar datos a través de papel, a través de coordenadas, una serie de coordenadas. Por ejemplo, si tenemos un listado de coordenadas que a nosotros nos pasen, podemos obtener esa información e integrarlo a los sistemas de información geográfica. Datos digitales, por ejemplo, que estén guardados y que puedan servir, y que tengan una referencia espacial, pueden servir para utilizarlos con los siglos. Y bueno, lo que es bien conocido es el GPS, que lo que permiten es captar coordenadas a través de las diferentes satélites que existen. Entonces, esto nos permite ubicar los diferentes puntos alrededor de la Tierra. Entonces, otra de las herramientas que tienen los sistemas de información geográfica es la búsqueda, por ejemplo. Entonces, yo aquí he puesto, por ejemplo, la identificación de entidades específicas. Por ejemplo, aquí, este es el municipio de Xuchitoto. Y si nosotros damos clic acá, tenemos una serie de información que nos permite rápidamente los sistemas de información geográfica. Y, por ejemplo, aquí podemos saber que pertenece al departamento de Cojatlán, que es el municipio de Xuchitoto, que es parte de la región central, que tiene una pobreza alta. Por ejemplo, aquí tiene un dato del FIDL, que está catalogado como una pobreza alta. Tiene una densidad poblacional de 80 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, dando un simple clic, podemos obtener toda esta información de ese municipio. Es una forma de búsqueda. Otra forma de búsqueda que podemos hacer es como un filtro, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, identificar las entidades con base de condiciones. Por ejemplo, queremos saber los municipios con pobreza severa a nivel nacional. Entonces, los SIC rápidamente nos permiten saber qué municipios en todo el país están catalogados con pobreza severa. Entonces, es una forma de búsqueda. En cuanto al análisis, los sistemas de información geográfica tienen una serie de formas de analizar los datos. Y yo he puesto aquí unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la proximidad. Podríamos saber, por ejemplo, el hospital X. Podría saber a qué distancia está de una de las diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que uno, el más cercano, lo tenemos acá en medio, con 4.1 kilómetros. Y podemos ver rápidamente cuáles son los poblados que están más cercanos a ese hospital. Otro análisis que se puede hacer es el análisis de red. Este análisis de red es bien conocido, o tal vez ya lo habrán explorado. Explorado, por ejemplo, con Waze, se puede utilizar, por ejemplo, la ruta más cercana a un lugar. En este caso, yo he puesto un ejemplo de un accidente que tan cerca está, o cuál es la ruta más rápida para que una ambulancia, por ejemplo, llegue a ese hospital. Por otro lado, está la superposición de capas. Estas capas pueden ser diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser capas de poblaciones, capas de cuerpos de agua, capas de áreas verdes, por ejemplo, y superponerlos. Y eso nos permite explorar el entorno para dar respuesta a ciertas interrogantes. Por otra parte, también he puesto un análisis de densidad. Aquí, por ejemplo, he puesto datos de enfermos renales del área metropolitana. Entonces, yo hice un ejercicio tomando datos del sistema del Ministerio de Salud. Y lo que hice fue ubicar espacialmente todos estos enfermos. Y determinar dónde está mayormente concentrado el número de enfermos renales. Entonces, es una de las formas de aplicación. Bueno, y superponiendo, como ya lo mencionaba, se superponen las capas. Por ejemplo, aquí el uso del suelo, en las calles, distritos, parcelas. Toda esta información nos permite superponer la información y dar respuesta a interrogantes a partir de la comparación de diferentes capas de datos. Entonces, por ejemplo, aquí pongo ejemplos de datos ambientales. Por ejemplo, si yo tengo datos, por ejemplo, de topografía, es una capa. Otra capa podría ser las fuentes de agua. Otra capa podría ser el uso del suelo. Otra capa podrían ser las poblaciones. Si yo estoy investigando un tema de contaminación, por ejemplo. Por otra parte, los SIG permiten visualizar los datos. ¿De qué forma nos permiten visualizar los datos? A través de un software de escritorio, por ejemplo, podemos tener un mapa donde podemos explorar toda la información que esté presente en esos mapas. Otra forma es, a través de reportes, nos permite hacer, por ejemplo, estadísticas, ciertos tipos de estadísticas. También permite crear gráficas de todos esos datos que nosotros hemos colectado. Entonces, bueno, también en el caso de la salida, hablamos del resultado, ¿verdad? Lo que obtenemos a partir de todo el análisis de la información. Entonces, tenemos impresión de mapas, por ejemplo, que nos permite imprimir mapas a cualquier escala. A partir del procesamiento de todos esos datos, creamos mapas. Un mapa, por ejemplo, del salvador a diferentes escalas se puede crear a través de los sistemas de información geográfica. También permite obtener imágenes a partir de formatos como el IF, el JPG, el PNG. Otro ejemplo también de salida podrían ser los visores web. Hoy en día se utilizan mucho los visores web. Por ejemplo, este es el del Ministerio del Medio Ambiente, que nos permite ver los diferentes tipos de capas y ver la información, cruzar la información para explorar un poco el entorno. Entonces, aquí si se fijan en la parte derecha, tienen toda la serie de capas que pueden revisar y pueden cruzar esta información para explorar el entorno, analizar el entorno. Y bueno, como resultado también tenemos mapas que se pueden utilizar en documentos, en reportes que nos permiten analizar de mejor forma la información y representar todos esos datos a través de mapas. Entonces, aquí tengo yo una serie de campos de aplicación de los SIC. Entonces, aquí hay un listado de todos los que se pueden, o de algunos. Por ejemplo, la planificación del uso del suelo, análisis criminal, por ejemplo, planificación de emergencia, estudios de impacto ambiental, análisis de mercado, transporte, agricultura, mapas interactivos, salud pública, que es básicamente lo que hacemos desde aquí del Instituto Nacional de Salud. Es el tema de salud pública y bueno, también el tema de medio ambiente. Entonces, aquí tengo yo al lado derecho, tengo algunos ejemplos de cómo se puede visualizar o de los campos que se pueden aplicar los SIC. Voy a hacer zoom acá. Por ejemplo, este lo han utilizado para el análisis criminal en un área específica y lo que ha permitido esto es saber dónde principalmente se concentra el mayor número de asesinatos, por ejemplo, en un área. Entonces, a través de geostadística se puede determinar qué área es exactamente el área que está siendo mayormente afectada. Otro análisis que se presenta acá, y este es algo que se está trabajando desde aquí del Instituto Nacional de Salud, es por ejemplo el análisis de los accidentes de tránsito a nivel del área metropolitana. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es colectar todos los accidentes de tránsito que han ocurrido en un periodo determinado y nos permiten determinar, por ejemplo, qué cantidad de personas han sido lesionadas a través de mapas. Y bueno, este es un mapa ejemplo, pero hay otras formas también de representar otra información y de analizarla. Y otro que tal vez ya hayan visto en estos días es el de la Universidad Johns Hopkins. Este es el mapa de casos de COVID a nivel mundial y básicamente lo que representan aquí son, a través de puntos, la intensidad o la cantidad de casos de COVID-19 que hay alrededor del mundo. Entonces, se tiene el mapa del planeta y rápidamente podemos saber qué sitios son los que están siendo mayormente afectados. Entonces, este es un tipo de mapa, un visor web, ¿verdad? Y tiene aparte del mapa, tiene otra información que permite... Hasta ahí llegamos. Bien. Bueno, el Ministerio tenía su propio portal, que de hecho no sé si estará funcionando ahorita. Lamentablemente creo que no le pusieron mucho cuidado últimamente. Vamos a ver si sigue andando. No, así es GeoSalud y OBSB. Vamos a ver si carga. Lo han probado hace rato. No, está abajo. Pero bueno, la cosa es que toda la información que se capturaba georeferenciada ya se ponía. Siempre hubo bastantes problemas para actualizar la información, sobre todo desde el primer nivel de atención. Era bien complicado, pero sí ya no. No. Ni modo. Bueno, vamos a recapitular entonces ya finalizando. En resumen, ustedes eventualmente tienen que afrontar toda la informatización de una institución de salud pública y hace falta pues abordar cada una de las partes que hemos estado viendo, ¿verdad? Algunas me han saltado, por ejemplo, el tema de emergencias médicas, que también es muy relevante y que tiene una aproximación informática bastante particular porque al final de cuentas es un call center especializado, ¿verdad? Pero en general, cuando necesitamos informatizar todo lo que es salud pública, empezamos siempre desde lo más grande a lo más pequeño o más especializado. La salud ambiental, como vimos la semana pasada, pues es la recolección de datos a nivel general mayor, más amplia, ¿verdad? Generalmente toda esta información no la producimos nosotros en salud, sino que la producen otras instituciones. Entonces hay que ver cómo obtener esos datos y cómo prepararlos adecuadamente para poderlos utilizar desde el punto de vista de la salud pública, por encima de la información de salud ambiental, tenemos todos los sistemas de determinación social de la salud, ¿ok? A los que ya empezamos a agregar características socioeconómicas, aspectos culturales de la población y todo eso pues de alguna manera va construyendo el perfil de salud de una persona en particular o de todo su contexto, ¿verdad? Encima de lo que son determinación social de la salud, pues tenemos ya las aplicaciones operacionales. Definitivamente la protagonista de este tipo de aplicación, el sistema de expediente clínico electrónico, pero hay otras, ¿ok? Como les comentaba, emergencias médicas es otra de las aplicaciones operativas que en El Salvador se pudo desarrollar de manera bastante exitosa e integrada con todo el sistema y así otra cantidad, ¿ok? Sobre las aplicaciones de expediente clínico electrónico, emergencias y demás, pues ya vienen las aplicaciones de nivel táctico, de planificación, administración de recursos, también las de vigilancia eventualmente, vigilancia epidemiológica, vigilancia sanitaria. En cuanto a planificación, pues ya sabemos todos los temas de planificación genérica, abstracta, ¿verdad? También, eventualmente, todas las aplicaciones que tienen que ver con recursos humanos, en algún momento, ¿verdad? Cómo está, digamos, la capacidad desde el punto de vista de la atención en recursos humanos. También las aplicaciones de abastecimiento de medicamentos y de insumos médicos. También las aplicaciones que eventualmente sirven también para poder tener una administración de los equipos biomédicos. Todo eso se plantean en este nivel de planificación y administración de recursos. Y, por último, pues lo que hemos estado viendo el día de hoy, la gestión de la salud, ¿ok? Toda la visualización integrada de esa información que se han producido en los niveles más abajo, a veces también vista desde el punto de vista georreferenciado con un sistema de información geográfica, ¿ok? Entonces, resumen general de todo el panorama, esta pequeña pirámide, ¿verdad? De los sistemas informáticos que, de alguna manera, sirven para abordar cada una de las, digamos, necesidades o de las líneas en las que la salud pública tiene que introducirse para poder dar una mejor atención. Y en El Salvador, pues bueno, no estamos tan mal, más bien estamos muy bien. Hay que decir las cosas como son. Si comparamos con nuestros países del entorno, incluyendo donde yo me encuentro ahorita, Costa Rica, porque aquí Costa Rica tiene un gran despliegue informático, entre comillas, con la caja costarricense del Seguro Social, pero tiene también bastantes necesidades aparte, ¿verdad? En el caso de El Salvador, pues obviamente este tema de informatizar la salud, pues se tomó muy en serio y se sigue tomando muy en serio hasta donde yo conozco. Y cada una de esas etapas, pues se ha intentado abordar de alguna manera, ¿verdad? En el tema de salud ambiental, yo les contaba la semana pasada, pues que quizás es donde flaqueamos un poco más, ¿verdad? Se habría tenido que invertir un poquito más en la captura de esa información. Tampoco hubo una integración verdaderamente efectiva con otros organismos del gobierno, porque se confió mucho en las habilidades que eventualmente podía tener a otro nivel las diferentes dependencias de casa presidencial para lograr ese aporte colectivo a un Data Warehouse general, ¿verdad? Una pretensión un poquito más allá del Ministerio de Salud, que eventualmente debe ser así, ¿verdad? Porque no solo salud necesita los datos de medio ambiente y demás, sino que en realidad todos necesitamos los datos de todos para hacer nuestro trabajo adecuadamente. Pero bien, después de lo que es la salud ambiental, el sistema de fecha familiar, que obviamente se dedicaba a la parte de determinación social de la salud, todo lo que es la aplicación que en ese momento se llamaba Sistema de Información de Atención al Paciente, el SIAP, que es el expediente clínico electrónico y ahora se llama SIS, el SISAM, que es la herramienta que en este momento, pues me imagino que se sigue usando para todo el tema de registro de alimentos y bebidas, el sistema de emergencias médicas, que definitivamente fue todo una experiencia de no desarrollo propio, sino de adaptación de una herramienta externa, pero adaptación a la necesidad específica del Ministerio, ¿verdad? Todos los sistemas de vigilancia de la salud, VG, PESIMO, etcétera, de planificación, aquí tenemos cuestiones de recursos humanos, el propio sistema de planificación, todo el tema de abastecimiento, SINAP, que sigue, en columna, ¿verdad? Todo el tema de gestión de recursos humanos y por último, arriba del todo, pues que teníamos el ETAP y el GEO. Algunas de estas cosas, pues todavía permanecen, otras cosas, pues ya no, pero en cualquier caso, este castillo, ¿verdad? O esta casita es la que uno al final acaba necesitando construir si quieres tener un buen sistema de información para la salud pública, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que El Salvador es, de hecho, sin llegar a ser perfecto ni mucho menos, ¿verdad? Pero por lo menos sí llegó a un nivel de desarrollo informático en todas las áreas bastante importante y, bueno, algunas instituciones públicas, instituciones públicas no, algunos organismos multilaterales, de hecho, lo tienen un poco como modelo, sin llegar a, como les digo, reconociendo sus deficiencias y necesidades específicas, pero sí un poco lo que eventualmente se puede pretender en cualquier país con muchas carencias, con muchas necesidades, con muchas necesidades urgentes, ¿verdad? Más allá de las informáticas, pero que de alguna manera se puede ir haciendo con una cantidad de recursos bastante modesta, ¿verdad? Y ir abordando cada uno de esos aspectos. Muy bien. Eso sería todo por hoy. Mira, hoy hemos acabado tempranito. Muy importante, bueno, primero agradecerles mucho también su participación en el foro de esta semana, su archivo, realmente hacen unos aportes geniales. Y esta semana tenemos un foro un poco especial, porque es también evaluado, por favor participen, ¿verdad? No dejen de participar, si es posible, si les quería pedir un favor. Es un foro abierto y cada quien puede aportar lo que quiera sobre esto que acabamos de ver, de sistemas de información gerenciales, georeferenciación, su aplicación, sus intereses personales y demás. Y el favor que les quiero pedir es que, si es posible, como es un foro sin preguntas generadoras, pues que intenten participar pronto en esta semana, para que podamos interactuar mucho entre todos. Que no sea simplemente hacer un post muy bonito, pero que sí sirva solo para cumplir, sino que tengamos un poquito de debate. Yo me gustaría participar también en ese debate. Entonces, si es posible que ustedes puedan hacer su aporte entre lunes, martes y demás, pues yo se los agradezco mucho para que podamos tener un poquito de tiempo en el que haya discusión de lo que publiquen todos los demás. ¿Verdad? Otro asunto también, bueno, ya voy a parar de grabar, pero para que conversemos de algo.